En Cali, un puente de mal estado tiene preocupada a toda una comunidad por el riesgo al que se exponen al cruzarlo. Ocurre en el barrio Pete Cui. Estamos allí en el lugar con John Alex Henao. John, lo saludamos nuevamente. ¿Ya le han hecho alguna intervención a este puente? ¿Qué se sabe? John Alex Henao. ¿Cuántas solicitudes han hecho ustedes a la administración, al ente encargado? Buen día, John Alex. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, ya se hizo una solicitud. Ya incluso el alcalde ya vino, vino el gerente en Cali también. Ya conocen la problemática de tantas que tenemos. Y la verdad, ya en cualquier momento este puente se nos va a caer. Y eso le pedimos a la entidad de infraestructura que la verdad nos colaboren, nos ayuden a que este puente se haga realidad y con todas las problemáticas que tenemos. Vamos a hablar también con más habitantes del sector. Acompáñenme por acá para que usted nos cuente un poco. Acompáñenme, por favor. ¿Cuánto tiempo residiendo en este barrio? Hace 25 años. ¿Y el puente hace cuánto tiempo está así? Pues yo creo que hace rato. Lo que pasa es que yo un poco lo uso porque pues me da mucho miedo. Pues yo uso siempre es el de allá del vehicular, pero eso es impresionante pasar por ahí. ¿Qué se siente al pasar por ahí? No, pues pánico. De pronto uno se cae a ese caño. Entonces uno prefiere usar el vehicular o el otro puente que está allá. Pero pocas veces paso por aquí. ¿Qué solicitud hace usted? Pues que nos repare en ese puente. Porque en realidad, así como puedo ser yo o puede ser otra persona, o alguien que pase en moto que no se da cuenta, imagínese que puede pasar. Muchas gracias. José, permítame otra vez nuevamente. ¿En algún momento ya ha ocurrido algún suceso, algún accidente a raíz de la situación de este puente? Sí, una persona adulto mayor que en estos días incluso se trompezó y se cayó. Entonces eso es lo que queremos evitar. De pronto una persona adulta, una persona discapacitada, un niño, se nos vaya a suceder algo mayor. Entonces necesitamos la verdad con infraestructura que nos colaboren para que miren que Petecuí realmente nos tienen totalmente abandonados. Muchas gracias, José. Nuevamente hacemos el llamado al ente encargado, a la Secretaría de Infraestructura, para que preste atención a esta situación que preocupa a los habitantes del barrio Petecuí, un puente en muy mal estado y según lo que dicen los habitantes, podría desplomarse en cualquier momento. Es toda la información. Siga usted con más en estudio.